¡Suscríbete al canal! ¡Ojo! Dani, que es una salchicha estar larga, pues no sé, me la acabo de inventar ¡Vamos! Vale Vale, salto ejecutado Ahora, lo que falta ejecutar es el pillamiento de punto El pillamiento de punto, ¿eh? Vale, veo el punto Eso es un buen paso ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Madre mía, lo pillo! ¡Increíble! Me he quedado... ¿Habéis visto cómo me he quedado ahí en el aire, tío? Me he quedado como gateando Vale, chicos, pues nada, hemos pillado el punto Es que soy un máquina, tío Es que soy un máquina, de verdad O sea, ¿cómo puedo caerme desde la montaña más grande del mundo? Coger, o sea... Bueno, del mundo, del juego, básicamente No creo que sea del mundo O sea, me tiro desde la montaña esa Bueno, no me tiro desde la montaña Me tiro desde una super rampa que hay en esa montaña Y caigo justamente en el sitio que quiero, tío Es alucinante En fin Son 20 puntitos de control y esto está hecho, tío Esto está hecho, normal ¿Quién me va a ganar? O sea, ¿quién lo va a hacer más rápido que yo? Nadie En fin, increíble Vale, ojo, por aquí Es que se me ha antojado darme un bañito, chicos Dani, no Eso es que se te ha ido la moto porque se te ha olvidado frenar No O sea, no se me ha olvidado frenar Y para nada se me ha ido la moto la curva Simplemente que quería darme un bañito ¿Qué pasa? ¿Algún problema? Que me gusta mucho el agua desde pequeño Oye, iba en serio, ¿eh? O sea, desde pequeño, madre mía, tío Me llamaban Dani el piscinita Ay, Dios mío Vale 14.20 Esto está hecho, ¿eh? Esto está hecho Ojo Vale Vale Giramos por aquí Cuidado con los palos y esas cositas Vale Quien dice palo dice arbusto, ¿sabes? Porque me he comido y todo el arbusto Pero bueno, da igual En fin Al fin y al cabo un arbusto es un conjunto de palos Me refiero a la rama Las ramas son un conjunto de palos, digo yo Ojo Ojo Madre mía No sé cómo no me he muerto, te lo prometo Vale, chicos La meta está ahí arriba Y esto está hecho Así que nada Pues dejar un pedazo de like En favoritos Si os ha molado, chicos Seguidme por Twitter Por Instagram Y por Facebook Que lo tenéis todo abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos En el próximo Super Mega Ultra Ahora pegaría que no llegara la meta, tío Vídeo ¡Adiós!